Pues yo no soy doctor, no soy ingeniero, no soy arquitecto, no soy psicólogo, no soy nada, pero al mismo tiempo puedo hacerlo todo, ¿no? Porque Usana se trata de eso, de enriquecernos a través de todas las personas con las que entramos en contacto. No me voy a cansar de decirlo, ahorita te voy a dar un poquito como de puntos acerca de, ay, no sé cómo avanzar la presentación. Ahorita te voy a decir un poquito de dónde vengo, pero para mí Usana ha sido esa escuela que yo no tuve. Y si tú eres un profesionista independiente, si tú ya eres, vamos por así decirlo, una persona que tiene alguna actividad profesional, cualquier profesión a la que tú te dediques, Usana está diseñado para que no te veas como un producto terminado, sino te des cuenta que existen muchas áreas más y habilidades blandas en las cuales tú hoy en día puedes seguir creciendo. Y esta es una de ellas, y para mí Usana se ha vuelto no solo esta escuela de liderazgo, sino de desarrollo personal, una escuela de inteligencia emocional, una escuela de inteligencia social, una escuela de inteligencia financiera sobre todo, porque evidentemente, pues, la mayor o una de las mejores relaciones que debemos de tener es con nuestro dinero, porque si no tenemos una buena relación con nuestro dinero, pues vamos a entrar en muchos problemas económicos o crisis económicas. Entonces, Usana se convierte en eso para mí, ¿no? Pero un poquito acerca de dónde vengo yo. Yo vengo de este hermoso, bello y precioso estado de Oaxaca, donde se da el mezcal, los chapulines, el quesillo, no el queso Oaxaca, eso no existe. No sé por qué el resto del país se empecina en estarle diciendo queso Oaxaca al quesillo, se dice quesillo. Chocolate oaxaqueño, tenemos hierbelagua, tenemos monte Albán, tenemos alebrijes, tenemos el árbol del tule, tenemos los tapetes de Teotitlán. O sea, tú no tienes una idea de lo rico que es Oaxaca en todo el tema de tradiciones, en todo el tema gastronómico, en todo el tema cultural, pero desafortunadamente no somos uno de los estados que más brillen por el tema empresarial o económico. Oaxaca, verdaderamente áreas de oportunidad para crecer como empresario. Son pocas, no son muchas. Entonces, esto ha venido cambiando, evidentemente, hace 10 años, 11 años, cuando yo firmo en Usana, pues las probabilidades de tener un buen empleo o un buen trabajo, un buen negocio, no eran tantas como hoy, ¿no? Hoy en día se están estableciendo increíbles grupos hoteleros, grupos restauranteros. Entonces, hoy Oaxaca está en un momento de crecimiento. Pero bueno, yo porque he decidido Usana, y te voy a contar un pre de antes de Usana y un después de Usana, ¿no? Porque me gusta mucho como si lo viéramos antes de Usana y después de Usana, ¿no? Entonces, para los que se identifiquen conmigo, pues bueno, yo estudié en una primaria tradicional, súper, súper tradicional. De hecho, me veo y no me reconozco, este soy yo, recibiendo mis papeles de, no sé, creo que es quinto o sexto de primaria. No, ya, era sexto de primaria, ¿no? Y la verdad es que pues no era el modelo niño así como, nunca fui el que destacó, nunca fui, es más, me acuerdo mucho que los de la escolta, o sea, los que cargaban la bandera y hacían esto los lunes, no sé si esto pasa en todo México, pero aquí en Oaxaca pasa, las escoltas generalmente son los que mejores promedio tienen o, pues no sé. Yo nunca fui ni de la escolta, ni del grupo de poesía, ni de nada, simplemente fue un estudiante promedio. En la secundaria, peor aún, en la secundaria me daba pena todo, obviamente tenía la cara llena de acné, no sé, no mucho, pero tenía acné. Y la verdad es que no me sentía un chavo, este no soy yo, o sea, se parece a mí, pero no soy yo. Me sentía súper inseguro, yo siempre tengo una historia que contar de mi secundaria que pasé tres largos años sin poderle decir a la niña que más me gustaba de mi salón, que si querías ir por un helado o ser mi novia o salir por un sándwich o no sea, ¿sabes? Me pasé como con este complejo por un nivel muy, muy bajo de autoestima. No me sentía la persona más segura del mundo, inclusive era un poquito muy retraído en este contexto, yo no era como los que participaban, no era el más amiguero, no era la persona más fluida, simplemente era tímido, inseguro y poco social, la verdad es que era así. Pero eso fue cambiando, yo entré a una prepa normal, pero como nunca me gustó la escuela, eso sí tengo que ser tremendamente transparente, a mí la escuela no me gustó el método académico, el método escolar en donde el maestro te enseña, de hecho yo ni aprendí en la escuela nada. Sí aprendí algunas cosas, pero si tú me preguntas, oye Rodrigo, ahora que mi hija tiene 16 años, 17 años y ve algunas materias de química y los elementos de la tabla periódica, yo sufrí con la tabla periódica, como no tienes idea, nunca me la pude aprender, o sea, yo veía los símbolos C, A, H, no sé, o sea, yo no sabía qué eran, de verdad, la escuela no fue lo mío, no fue lo mío, pero después de la secundaria, la prepa se volvió un lugar en donde empecé a divertirme un poco más, empecé a tener un poquito más soltura, me empecé como a soltar y a desinhibir un poquito, entonces yo entré a una prepa, luego otra prepa, luego otra prepa y terminé en una preparatoria abierta porque reprobé en las anteriores, mis padres me dijeron, pues si no te gusta estudiar a través de un modelo tradicional, vas a terminar en un modelo abierto, el modelo abierto es donde vas, presentas los exámenes los fines de semana y se acabó, te regresas a tu casa y me pasaron muchas cosas ahí, ¿no? Bueno, imagina que yo termino la preparatoria y me dicen, Rodrigo, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces yo dije, siempre me gustó el tema del diseño de interiores, el tema de las construcciones, yo quería estudiar arquitectura o diseño gráfico o diseño de interiores, era algo que me apasionaba y entonces entré a un curso de diseño gráfico, por así decirlo, y voilà, yo me encuentro a los 21 años, casi 22 años, en un CNCI se llama, donde inicia tu futuro, y conozco a una gran mujer, una gran persona, que le dio así el cambio de 180 grados a mi vida, y conozco a esta bella mujer, que ahí se ve súper jovencita, que es mi esposa, se llama Amor Rodríguez Diego, y en 2006, como tú te das cuenta, sin tener una carrera profesional y sin saber el rumbo de mi vida, hago el mayor emprendimiento de la vida, que es tener un hijo. Entonces, bueno, en este caso, pues es una niña, ¿no? Que se parece más a mí que a ella, porque ella como que no le echó muchas ganas, no colaboró, pero Amor Rodríguez, sí se llama Amor, Amor Rodríguez, sí es un problema que tu esposa se llame Amor por tres razones, principalmente porque todos tus amigos le van a decir amor a tu esposa, los novios de tus amigas le van a decir amor a mi esposa, todo el mundo le va a decir amor a tu esposa. Segundo, no es un amor como en sí, tiene un carácter muy fuerte, y tercera, cuando estamos enojados, no hay otra forma de decirle más que amor. Entonces, por mucho que nos enojemos, siempre le voy a tener que decir amor a amor. Entonces, en 2006, ella y yo emprendimos uno de los mayores retos en nuestra vida, que fue tener un bebé. Principalmente, yo no estaba preparado, te lo puedo decir así, yo trunco mis estudios por darle alimento a mi hija, y comienzo a incurrir en una vida laboral, en una vida laboral que no me gustaba. O sea, imagina que yo soy el modelo de todo lo que no se tiene que hacer, todo, todo lo que no se tiene que hacer antes de los 23 años. Bueno, yo lo hice, yo tuve un hijo antes de los 23 años, yo trunqué mis estudios antes de los 23 años, no fui el estudiante perfecto, era un modelo de chavo inseguro, tenía baja autoestima, y todo eso me llevó a, pues, recurrir a, pues, ser como un candidato perfecto para poder entrar en un mundo de depresión. Y fue así, ¿no? Yo trunco mis estudios, veo a mi hermano, que tengo un hermano menor de 4 años, y yo lo veo él avanzando, él estudiando en la universidad, él sacando buenas calificaciones, el menor de los hermanos, siendo el modelo de la familia, me comparaban con mis primos, y yo iba terriblemente mal. Yo empecé a trabajar de mesero, no me gustaba, al principio, hoy en día, todo lo que la vida me ha enseñado ha sido una escuela, y una escuela enorme, no tienes ni idea, el ser mesero me enseñó a comer, me enseñó por dónde entra el plato, cómo se monta una mesa, cómo se sirve el vino, o sea, me enseñaron muchas cosas. En ese momento me daba pena, me avergonzaba, yo con una camisa blanca de 22 años, con un pantalón negro, tener que servir platos, no me gustaba mi vida. Y sucedió algo que tenía que pasar, yo no tenía ni la mejor ni la peor relación, simplemente no existía una buena relación con mi esposa, amor, y entonces empezamos a entrar en un problema muy fuerte, pero nunca nos hemos separado, y yo tuve que tocar un fondo que personalmente fue a mi nivel. He escuchado muchísimas otras historias de personas que han tenido que atravesar procesos más difíciles, y no me comparo con ninguno ni con otro, simplemente creo que a tema personal, el mío fue tocar un fondo en alcohol y drogadicción bastante fuerte desde mi perspectiva y desde mi propio nivel, hasta que un día, pues un amigo mío les dice a mis papás que yo estaba en un proceso de depresión, en un proceso de autodestrucción, y era cierto, ¿sabes? Mi vida no me gustaba, no me gustaba ser un chavo de 23 años, sin futuro, yo realmente sentí que toda mi vida se había acabado, que mis expectativas eran muy bajas para poder construir, ni siquiera pensaba o soñaba tener un auto propio, no pensaba o soñaba con siquiera salir fuera del país, nunca pensé ni soñé con tener un ingreso por arriba de los 8 mil pesos, realmente toda mi vida estaba pensada en autodestruirme, entonces tuve que tocar un fondo muy fuerte en este tema de alcohol y drogas, y un amigo le dice a mis padres, mis padres como que pues obviamente me quieren y pues trataron de hacer lo mejor por mí, me ayudan y me empiezan a guiar en un camino de rehabilitación, ellos me llevan a un grupo de Alcohólicos Anónimos y es en donde yo empiezo a encontrar un poquito de rehabilitación, realmente ese proceso de mi vida, no me gusta hablar mucho porque luego me clavo y si se me salen un poquito las lágrimas, pero fue súper difícil, no fue nada grato, no es algo que yo le desea absolutamente a nadie, yo empiezo un proceso de limpieza, de rehabilitación, hoy en día llevo 14 años sin consumir ningún tipo de sustancia que altere mi cuerpo y finalmente encontré como que un equilibrio, después de ahí yo entro a trabajar en una agencia de autos y es ahí en donde yo conozco a este gran hombre que está aquí en el frente de la pantalla que es el señor Gil García Vargas y es la persona que me abre la puerta al negocio de Usana, quiero aclararte que antes de entrar a Usana yo lo había perdido todo, todo, o sea, perdí todo, perdí ego, perdí, no tenía amigos, no tenían, o sea, nada que perder, ¿sabes? Entonces creo que para las personas que no tienen nada que perder, si no tienes un estatus, si no tienes una, un ego que proteger, que finalmente pues yo era una persona que estaba intentando estar limpio todos los días y esta foto pues es como una de las fotos que más me recuerda a ese proceso porque ahí está Berenice, está mi hermano, está el señor Luis Ángel y otra persona que intentó hacer el negocio de Usana con nosotros, digo, va a saber mucha gente que ya no está, pero es un proceso natural, no porque las redes no funcionen, sino la gente abandona, abandona su proceso, abandona sus sueños, abandona sus metas y se les olvida todo lo que siempre quisieron, ¿no? Gil me abre las puertas a este gran negocio de Usana, yo era una persona anti-Usana, déjame te digo eso, porque se me hacía que era un modelo de negocio para señoras, yo dije Gil, o sea eso de estar vendiendo vitaminas y todo eso es como vender por catálogo y la neta no se me hace que sea ni siquiera un negocio reivituable, rentable y exitoso, ¿no? Entonces le digo, ¿por qué no mejor hacemos otra cosa, vamos a vender, no sé, otra cosa, pero vitaminas carnal, le dije así como que la neta no se me hace que sea muy buen negocio, pero bueno, si tú dices que es negocio, yo jalo, ¿por qué confiaba en él? Yo no me inscribo en Usana porque el modelo de negocio me atrapaba, ¿sabes? Porque no lo entendí, no me inscribo a Usana porque tuviera las mejores vitaminas en el mercado, porque no sabía de vitaminas, no me inscribo a Usana porque yo quisiera cuidar mi salud, porque aparte cuando yo entré a Usana tenía 28 años, entonces yo no me inscribo a Usana por ninguno de esos conceptos, yo me inscribo a Usana porque sí quería mejorar mi vida, no sabía cómo, Gil tenía una oportunidad y confiaba demasiado en él, entonces si tú estás aquí hoy porque alguien te invita, porque alguien te dice, quiero que veas este modelo de negocio, quiero que escuches a estas personas, quiero que sepas de qué se trata el mundo de Usana, estoy 100% seguro que la persona que te invitó quiere que tú veas lo que él ya vio para poderlo construir juntos y aunque no es un negocio de vitaminas porque si tú te darás cuenta es un negocio donde hablamos y tratamos con personas, crecemos y ayudamos a personas a crecer y a creer, a perder miedos, etcétera, realmente es un negocio en donde cuidamos nuestra salud y a través de eso ganamos dinero, pero bueno, no me voy a tardar porque creo que ya no tengo mucho tiempo y ¡voilá! como muchísimos años después, no, no muchísimos años después, tres años, cuatro años después, hicimos equipos enormes, grandes, ahí fue cuando fue Grow 10, esta es una cumbre de liderazgo, la neta tengo miles de fotos de mi negocio de Usana, ya son 11 años en acumular recuerdos, historias, testimonios, yo me acuerdo con mi primera celebración vi a Heriberto Ábalos en Caretaro, creo que ya era líder oro, él no lo sabe, pero yo lo vi así desfilar por así la pantalla de Usana y yo así de ¡wow! para mí él levitaba, caminaba sobre el aire y yo dije, yo quiero ser como ellos, ¿no? Entonces, yo quería ya tener la vida que ellos tenían, yo venía de Oaxaca, tenía muchos complejos, inseguro, tímido, no tenía nada, no tenía una profesión, no tenía dinero, o sea, ni siquiera tenía dinero, no había manera de perder dinero porque no tenía dinero y realmente yo dije, yo lo quiero hacer y lo quiero hacer en serio y lo quiero hacer en grande, hoy en día, pues mis padres están súper contentos, mi madre ya no reza para que este mongol tenga una buena vida, hoy mis padres están agradecidos de todo lo que Usana me ha enseñado y me ha dado porque me cambió la vida en literal, no te lo voy a decir así como que, ay, es que me cambió la vida y no es la rosa de Guadalupe, no es un reality show, no es, vamos por así decirlo, no es una mentira el hecho que yo te diga que Usana me cambió la vida, hoy estoy aquí gracias a Usana y me da mucho gusto si hay alguna otra persona, si hay una sola persona entre toda la audiencia que yo pueda sembrar esa pequeña idea de que es posible, realmente todos estos minutos han valido la pena, desde la doctora, desde Heriberto, todo ha valido la pena y puede ser fácil o puede ser difícil, eso depende de ti y yo te quiero dar cinco puntos que a mí me ayudaron muchísimo, el primer punto es tomar una decisión, pero una decisión no basada en emociones, porque recuerda, no decidas nada cuando estés emocionalmente como alto, o sea, no tomes decisiones permanentes basado en emociones temporales, no tomes decisiones permanentes basado en emociones temporales, porque cuando las emociones desaparecen, si tu decisión es permanente, pues vas a valer, entonces, pero qué me pasó a mí, decisión, yo tuve la oportunidad de estar cerca de Eduardo Barreto que ahorita al final te voy a contar un poquito de su historia, que es uno de los top leaders dentro de Usana y lo va a seguir siendo, él ya es una leyenda en network marketing que está viva, gracias a Dios, y yo ya había hecho contacto, ¿sabes? con esta vida de prosperidad y abundancia en todas las áreas, salud, dinero, tiempo, visión, lenguaje, todo, entonces, a mí, algo que me sucedió muy curiosamente es que una de las personas que más van a atacar tu negocio cuando recién inicias siempre va a ser tu familia, tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu hermana, tus hijos, tu tío, tu tía, tu cuñado, tu cuñada, la gente que está cerquita de ti, por lo general, siempre ataca el negocio, pero lo ataca así como, ay, así como si tuvieras, no sé, no sé, raro, sabes, como que van y te dicen, no, estás mal, estás mal, estás mal, y todo el mundo te dice que está mal porque no entiende lo que haces, si lo entendiera, diría, yo quiero estar contigo, y en este caso fue mi esposa, mi esposa me dijo, Rodrigo, es que a mí me pasó algo, yo entro a Usana y me corren por, me corren de la agencia donde yo estaba por estar haciendo el negocio de Usana, entonces, yo recuerdo que no pude decirle a mi esposa que me habían corrido por miedo, porque evidentemente yo necesitaba el dinero para mantener a mi familia y como ya no trabajaba, ya no tenía este trabajo porque me habían corrido gracias a Usana, pues amor me dice, yo no creo que el negocio funcione, no creo que vender vitaminas te haga rico, no creo que vender vitaminas te dé dinero, es más, creo que estás mal tomando una decisión así, y ella me dijo, sabes, a mí esto no me gusta y hasta aquí se acabó, ¿no? ya no quiero saber nada de ti, entonces yo me acuerdo que en ese entonces yo le dije a mi señora esposa y yo le dije, oye amor, mira, yo voy a hacer este negocio contigo y lo voy a hacer sin ti y a pesar de ti, por la razón que yo ya entendí que este negocio no solamente me va a dar dinero a mí, sino a una generación más, entonces me dijo, estás loco, o sea, esto no va a pasar, entonces yo le dije, ¿sabes qué? contigo y sin ti, ¿de qué das o te bajas? entonces me dijo, me bajo, entonces cuando me dice, me bajo, yo dije, no, o sea, ¿y ahora qué voy a hacer? eso me sucede cuando inicio en Lusana, no tengo dinero, no tengo equipo, no tengo resultado, no tengo un cheque, no tengo nada y yo ya estaba tomando esta decisión, no en una emoción, yo ya había conocido el negocio, ya había leído un poquito a Robert Kiyosaki, yo ya había, ya, o sea, ya tenía, ya había cobrado algunos cheques, pero amor me dice, ¿sabes qué? no creo en ti, se acabó. a veces, no, no las personas, no necesitas que las personas crean en ti, quien debe de creer en ti eres tú, ¿sabes? no porque se los demuestres a los demás, sino porque la persona a quien tienes que convencer no está fuera, está adentro, o sea, no es él, eres tú a quien tienes que convencer de que lo que estás haciendo te va a dar eso que quieres o eso que estás buscando, entonces amor me dice, yo no voy a estar contigo, se va, y yo dije, ¿qué hago? o sea, yo no puedo doblarme ante una situación que es importante porque es mi futuro, ¿sabes? entonces, si yo hubiera dicho, no, no, no te vayas, está bien, ¿sabes? voy a dejar el negocio de Usana, voy a buscar un negocio tradicional, voy a buscar trabajo en gobierno, etcétera, no estaremos hablando el día de hoy aquí, entonces yo le dije, bueno, va, vete, a la semana me busca y me dice, ¿sabes qué? es que Valeria, y yo le dije, sí, ¿cómo no Valeria, no? Valeria se llama mi hija, este, te quiere ver, etcétera, y yo le dije, bueno, está bien, vamos a hacer un acuerdo en donde lo que tú quieres y lo que yo quiero coincida, me dijo, mira, yo no quiero saber de Usana nada porque no me interesa el mundo de las vitaminas porque no creo en eso, entonces me dijo, pero te voy a decir una cosa muy clara, Rodrigo, tú tienes responsabilidades, me dijo, tu hija come, tu hija va a la escuela, hay que apagar luz, agua y gas, entonces me dijo, esas son tus responsabilidades, me dijo, y yo dije, tienes razón, esas son mis responsabilidades, está bien, y a mí me vale lo que tengas que hacer, si pides dinero en la calle, no sé, hagas lo que, o sea, hagas lo que tengas que hacer, tú cumple con tus responsabilidades, y yo dije, bueno, sí, tienes razón, está bien, entendí muy bien, tomé esta decisión de quedarme en Luzana, sucediera lo que sucediera, pasara lo que pasara, naciera quien naciera, yo tomé la decisión firmemente de estar comprometido con mi sueño, con mi negocio, entonces ni siquiera mi esposa pudo moverme en el tema de decidir, así como que, ay, no, hoy en día, este, la señora se ha subido a cruceros conmigo, Costa Rica, nos han llevado al retiro del liderazgo en Solic City, hoy vive las mieles de Luzana a través de estar haciendo una colaboración de equipo, ella hace la casa, yo hago el negocio, yo estoy al frente del negocio de Luzana, y ella es feliz, ella recibe los dividendos no solamente económicos, sino todos los dividendos del tema de la libertad que hoy en día este negocio nos ha dado, punto número dos, me voy a ir más rápido, fe, fe padrino, y es porque la persona que a mí me patrocina en Luzana, también era doble A, también es doble A, y en una ocasión tuvimos que hacer un viaje, y en ese viaje a un evento a la Ciudad de México, íbamos de regreso, y recuerdo muy bien que nos regresamos por la madrugada, y tuvimos una comida con el señor Eduardo Barreto y un amigo mío, o sea, éramos cuatro personas, Luis Ángel fue parte de esta historia, Omar, que es otro chavo que vive en Tabasco, el señor Gil García y yo, éramos cuatro, tuvimos una cena con Eduardo, y la verdad es que llevábamos un presupuesto súper limitado, súper limitado, es que te estoy diciendo que cuando llevábamos un presupuesto limitado, abrimos la carta, no vemos el contenido, sino vemos el precio, ¿no? Entonces yo buscando así de que, a ver, ¿cuál es el platillo que vale 89 pesos? Porque eso es lo que quiero, no me importa si es una ensalada de aguacate, no me importa si son totopos, yo quiero un platillo de menos de 89 pesos, ¿por qué? Porque es lo que llevaba, no es el presupuesto que teníamos, porque teníamos que pagar casetas y gasolina de regreso. Resulta que mi amigo Omar, que era uno de los que más comía, se le ocurre pedir salmón a las hierbas finas, que evidentemente, totalmente el salmón se sale del presupuesto y no era la pechuga con asada que pedimos Luis Ángel Gil y yo, y yo le digo a mi amigo, oye, ¿por qué pides eso? Y me dice, ahorita el mentor paga a Eduardo, y pues eso no pasó. Entonces se nos desajusta el presupuesto y de regreso a la ciudad de Oaxaca, nosotros no fuimos lo suficientemente como valientes para decirle al señor Eduardo, oiga, señor Eduardo, es que no nos alcanza el dinero, fíjese que pues préstenos 100 pesos porque aquí el gordo acaba de pedir un salmón a las hierbas finas y rompe el presupuesto de todo lo que nosotros tenemos. Entonces no le dijimos nada a Eduardo. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue lo siguiente, entonces nos subimos a la camioneta y yo le digo al señor García, Gil, no tenemos dinero para poder llegar a Oaxaca, faltan 150 pesos para las casetas y pues esto no, pues no hay cómo llegar, ¿no? Entonces le digo no hay dinero y entonces él me dijo una sola palabra, me dijo ten fe padrino y yo le dije fe padrino, no se trata de fe, se trata de no tener dinero y me volvió a repetir con fuerza, fe, yo le digo, Gil, no es fe, no hay dinero para poder llegar a nuestro destino y me vuelve a repetir, fe, ten fe que todo va a estar bien, ten fe es esa certeza de que eso que estás buscando va a pasar, de que eso por lo cual tú decides poner en práctica el negocio, por eso que tú decides pagar sacrificios, etcétera, va a suceder, entonces yo recuerdo nos subimos a la camioneta, nos venimos de, o sea, íbamos de regreso en la madrugada, dos, tres de la mañana, se nos poncha una llanta, no pasa nada, nos bajamos, cambiamos la llanta, ponemos la de refacción, volvemos a continuar el viaje, ojo, no teníamos dinero para pagar las últimas casetas y se nos poncha la otra llanta y ahí sí, no había otra llanta de refacción, nos quedamos a la orilla de la carretera personalmente cuestionándome muchas cosas, no tengo equipo, no tengo dinero, me están pasando estas pruebas, ¿por qué no mejor escucho a mi mamá? ¿por qué no escucho a mi esposa? ¿mejor me rindo? ¿mejor me regreso? ¿mejor me retiro? ¿esto quizás no va a funcionar? Pensando muchas cosas, ¿sabes? No tenía dinero para la última caseta, no era posible que una persona de 28 años no tuviera 100 pesos en la bolsa para poder continuar con sus sueños o para poder llegar siquiera a su casa a Oaxaca y yo recuerdo mucho que en esa ocasión pues fue así como de sentirse mal por dentro por no tener dinero para pagar, o sea, vergüenza debería de darme contarlo que no teníamos dinero para pagar la caseta, no teníamos dinero para pagar la refacción y alguien ahí pues simplemente por arte de magia pensó que la camioneta podía tener asistencia vial, marcamos a la asistencia vial, evidentemente la asistencia vial llegó, sube la camioneta pero nos dice que no puede llevarse a todos, simplemente puede llevarse a dos, tú no sabes lo que se siente rogarle al chofer de la grúa que te suba a tus amigos para que no se queden en la carretera a las altas horas de la madrugada caminando para poder llegar a otro lugar y no tener dinero, realmente éramos emprendedores que no teníamos nada y como no teníamos nada que perder evidentemente tampoco teníamos vergüenza porque pues cuando estás en esta situación evidentemente la vergüenza desaparece, el miedo se va, el ego, se activa un modo de supervivencia como si fuera un juego así de nivel dios. Pasamos esa caseta los cuatro arriba de una camioneta de la grúa, no pagamos la caseta y llegamos a nuestro destino y recuerdo que cuando llego a casa a seis, siete, ocho de la mañana llevo a mi hija a la escuela, mi hija me pide dinero para el recreo y yo le dije changos, o sea, nada más traigo treinta pesos, me meto la mano a la bolsa, le doy treinta pesos que encontré en mi casa y en ese momento dije, o sea, mi hija no, mi hija tenía en ese entonces como nueve años, diez años, no sé, yo le dije, mi hija es mi responsabilidad, o sea, esa hija no me la hizo mi papá, no me la hizo mi mamá, es mi responsabilidad. Si yo me siento hoy y le digo, oye Valeria, mira, quiero que entiendas una cosa, no tengo una lista de prospectos bien calificada, he dado muchas presentaciones, fíjate que el producto está bien caro y no lo quiere comprar nadie, entonces fíjate que mañana no hay dinero para tu recreo, o sea, ¿te imaginas cómo me hubiera visto tratando de explicarle a mi hija? Mi hija no entendía, simplemente mi hija confía en que su papá está yendo a trabajar todos los días o haciendo una actividad económica lícita para poder proveer a su familia de techo, comida, no sé, o sea, las cosas básicas, vamos, ¿no? Vestido. Y realmente fue en ese momento en donde me cae así como el decir, o sea, ¿sabes? La vida no, tú puedes tener excelentes justificaciones y me puedes justificar perfectamente bien por qué no avanzas en el negocio de usar y yo te voy a creer todo, te lo voy a creer todo, pero lo que no puedo entender es que si tú tienes una responsabilidad no cumplas con lo que dices, puedes hacerlo bien o mal, pero en ese momento mi responsabilidad era mi hija, yo dije, oye, yo decidí hacer esto de Usana, o sea, así me digan 100 personas que no, una me va a decir sí y lo voy a hacer, ¿por qué? Pues porque vale la pena, porque yo no tenía otra opción, yo no era licenciado, no era abogado, si tú eres ingeniero, arquitecto, psicólogo, dentista, o sea, a lo mejor ya tienes una profesión y está súper bien y te puedes defender con eso allá afuera, yo no, yo no tenía nada de eso, ya se me saca mal el tiempo, entonces lo dije, no voy a hacer excusas, el punto número 3 es poner la acción y la acción es algo de lo que a mí me ha gustado mucho porque se trata de estas 3 cosas simplemente, la frecuencia, la actitud y la técnica, estoy 100% seguro que todos, absolutamente todos los que estamos en esta transmisión y si tú eres nuevo, ten la certeza de que la persona que te está invitando ya tiene un modelo a seguir para que tú tengas un resultado, no estamos probando con la gente, o sea, Osana tiene 30 años en el mundo, en México va a cumplir 20, o sea, no estamos jugando a ver si sale, o sea, ya sale, es una receta comprobada, ¿cuáles son los únicos rubros en los cuales puede haber una incidencia o puede haber algún tipo de error en la frecuencia con la que haces las cosas? ¿Qué tan seguido invito? ¿Qué tan seguido presento? ¿Qué tan seguido prospecto? La frecuencia es importante porque la frecuencia te va a dar resultados a largo plazo. Otra, ¿Qué tan buena es tu actitud? Eduardo nos enseñó mucho tiempo, 95% de lo que pasa está determinado por la actitud, por lo que lo haces, el 5% es la actitud, o sea, conozco gente que tiene una actitud increíble y no tiene toda la técnica correcta, pero su actitud hace que las personas confíen en ellas, en la visión que tienen acerca de la vida, del negocio, de hacia dónde quieren ir y eso contagia a las personas. Y la técnica, que la técnica puede ser todo lo que nos dijo claramente Heriberto, tu postura, tu lista de contactos, una calificación correcta, mandar los videos, hacer las preguntas correctas, hacer los cierres correctos, comprarlos por productos indicados, armar promociones para poder generar ventas, toda la técnica ya existe. Entonces, cuando a mí me dicen que el negocio tiene un sistema, yo dije, está perfecto, no lo tengo que inventar, yo no tengo que ser la estrella de esto, copio al mejor de mi empresa y tenía, en este caso, como el mentor de mentores Eduardo Barreto, entonces yo dije, pues voy a hacer exactamente lo que él hace, si hay que hablar como él habla, vestir como él viste, todo, absolutamente todo. Entonces, me volví un alumno del éxito, entonces, para mí fue muy sencillo copiarlo. Entonces, no parar fue la clave, todos los gafetes, o sea, ya tengo demasiados, en 11 años, desde constructor, triunfador, todo, ¿no? Me gané, a ver, sí, fui a una, una, una convención como plata, bueno, todo, no pares. Punto número 4, tener un mentor, y esto es importante, mira, este es 2012, cuando yo conozco a Eduardo, para quienes no, bueno, para quienes sean nuevos, Eduardo es un líder de Amante 4 estrellas en USANA, está por además, está por demás hablarte de dinero, pero es libre financieramente, hoy vive en Playa del Carmen, tiene una vida balanceada en equilibrio, y realmente, cuando yo lo conozco, él ya era diamante, una estrella, me parece, era diamante, y él me enseñó algo que yo quería ver, o sea, yo le dije, Eduardo, por favor dime, que es posible ganar dinero con este negocio, y me enseñó su cheque, algo que quizás no es tan ético hacerlo, ¿no? Porque no es como que las personas se necesiten convencer, así como viendo, no los resultados, sino que yo tenía que tener esta imagen en mi mente para poderla construir, ¿sabes? O sea, lo tenía que construir, entonces cuando me lo enseñé, yo le dije, dime qué es posible para mí, y el mijo es posible para todos, para todos los que estén dispuestos a pagar el precio, a los que estén dispuestos a poner esta gratificación diferida, a los que estén dispuestos en trabajar en sí mismos, a los que estén dispuestos en leer, escuchar, asistir eventos, tomar el desarrollo personal como una profesión en su vida, aquellos que estén dispuestos en cuidar la vida de los demás, de los que llegan a tu equipo, de hacerse responsable de otra persona, yo no sabía hacerme responsable de una persona, también tuve miedo cuando la persona que me dijo que sí entró conmigo al negocio, le dije a Berenice, bueno, eres mi primera persona, la neta, no sé a dónde vamos a ir, pero si vamos juntos, sé que vamos a estar bien, no me sé la técnica, no me sé, no me sé nada, a Berenice, pero estoy 100% seguro que nos va a ir bien, y me dijo, pero cómo es que sabes que esto, o sea, nos va a ir bien, él nos enseñó todo eso años, años, años después, o sea, pues digo, ya, ya el tema es diferente, tienes un mentor, adóptalo, búscalo, quiérelo, y apapáchalo, y lo último es tu actitud, en Usana siempre vas a encontrar retos, no solamente con los pedidos automáticos, vas a hacer sacrificios, vas a tomar decisiones de que a lo mejor no vas a bodas, no vas a bautizos, no sales de fiesta con tus amigos, a lo mejor el día de tu cumpleaños tienes que dar presentaciones porque te lo pide un socio, a lo mejor tienes que ir lejos de tu ciudad, a lo mejor tienes que hablar para los eventos, a lo mejor tienes que ir a la convención internacional, yo no tenía visa, la saqué, y mi primera convención internacional, literal, sí, me quedé con ocho personas en una habitación, usar el baño era imposible, bañarse era terrible, dormir en el piso de una sala de un hotel Radisson, era increíble, pero eso no me importó porque cuando yo estaba sentado en la arena y veía a desfilar tanta gente de todos los países y yo decía, entonces si es real, entonces si es posible, entonces si puedo, entonces todo va a pasar, entonces la historia que yo voy a regresar a contar a toda la gente que está en Oaxaca es que es posible, que se puede, que es real, que el doctor Wenz existe, que está vivo, que camina por los pasillos, todo, ¿sabes? Entonces eso a mí me llenó realmente, pero siempre los retos van a ser afrontados por tus motores, ¿no? Esta es un motor, esta es una carta que mi hija me escribe cuando, o sea, creo que no era, no había llegado, creo que ni a plata, no lo recuerdo, pero no tenía así el resultado de, wow, el rockstar, no, y me la escribe y lo que me impactó fue lo que mi hija veía en su papá, ¿no? Entonces dice, papi, te quiero, tú eres mi sol, tú eres mi cielo, tú me consolas, me cargas hasta mi cama, me das mi beso y me tapas, yo te quiero porque tú nunca te rindes, trabajas y trabajas y nunca te das por vencido, por eso te quiero, porque tú ya eres líder rubí, esmeralda y todo lo que quieras. Yo sé que mi hija en ese entonces, digo, la letra lo delata, la autografía también lo delata, pero lo que mi hija ve en su padre es una persona que no se rinde, ¿sabes? O sea, mi hija no dice, no dice ahí mi hija, oh, oye papá, yo sé que tú tienes una maestría en un posgrado, no, dice que su papá no se rinde y para mí eso era mucho más importante y era el motor más grande que tiene mi vida porque, ¿sabes? Yo y tú somos ejemplos de alguien, ¿no? Alguien te está viendo, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tus hijos, tus hijas, tu esposo, tu esposa, no sé quién está allá afuera esperando algo bueno de ti, no lo defraudes, no lo defraudes, ¿no? Y por último, pues, esta es una historia que ya me pasa dentro de Usana, él es Rodrigo, hoy en día tiene cinco años y a la edad de un año y medio le diagnostican cáncer, se llama histiocitosis de las células de Langermann's, hoy te lo puedo decir así tal cual y con todas las palabras que es, histiocitosis de las células de Langermann's es un tipo de cáncer que ataca los huesos y se le detecta a mi hijo en la tibia del lado izquierdo de la pierna y obviamente te quiero decir tres cosas que me pasaron ahí, ¿no? Una, digo, pues, te esperas todo menos que tu hijo recién nacido dentro de Usana con los suplementos y con todo eso, pues, lo diagnostiquen con cáncer. Entonces, ahora que tuvimos la oportunidad de estar en la celebración nacional y este chavo hablaba de que perdió una pierna, o sea, yo lloraba mares de lágrimas por dentro, ¿no? Porque por fuera ya estaba así como que estaba cansado. Pero yo dije, mi hijo puede perder una pierna a la edad de un año y medio por un cáncer, ¿no? Y realmente algo que me ayudó muchísimo en Usana, o sea, de estar dentro de Usana, lo primero fue la actitud que es intangible. Tú no puedes salir con, o sea, discúlpame, si tú tienes un gran negocio y tú tienes un gran empleo, tú no puedes salir a la calle y comprar actitud. ¿Me explico? Tú no puedes ir a comprar los intangibles que este negocio te da cuando llevas una cantidad de años sustancial. Lo primero que tenía era una actitud mental positiva para afrontar un problema de salud en mi hijo, ¿sabes? Él no se daba cuenta de tener un año y medio, evidentemente, sí lo sentía, pero más allá de eso, él estaba confiado en que sus papás iban a hacer todo porque él estuviera sano y salvo, ¿no? Entonces, fue súper difícil de entrar a verlo entrar a los quirófanos para hacerle una biopsia, para ponerle un puerto catéter cerca del corazón porque las quimioterapias que recibió fueron más de 13 quimioterapias, todas iban directamente al catéter. Realmente, fue súper difícil, ¿no? Primero, tener una actitud mental positiva de saber que ibas a ayudar a tu hijo y sacarlo adelante. Dos, tener contactos porque el tipo de quimioterapia que mi hijo necesitaba, pues no estaba disponible en México porque las sales no se estaban produciendo porque, sepan, conseguí, gracias a líderes en su ciudad, Juárez, las dosis de quimioterapia que mi hijo necesitaba porque eran de red fría, que de 8 a 10 grados tenían que venir en una hielera. Bueno, fue un todo un drama y la otra es el tema económico, ¿sabes? Yo no tenía en ese entonces un seguro de gastos médicos mayores, no soy derechohabiente al IMSS o al ISTE o a ningún tipo de seguridad social, pero lo que sí tenía era como aliado todos los años que había trabajado en USANA, que ya eran más de 7 u 8 años, ¿no? Y tenía un ingreso residual que me permitía afrontar todos los lunes de quimioterapia, todas las consultas, todos los estudios, todos los análisis, todas las, absolutamente todo. El catéter de un bebé no es barato, los hospitales no son baratos, las quimios no son baratas, pero, ¿sabes? Tenía el tiempo de estar con mi hijo, tenía la oportunidad de llevarlo a las quimioterapias, salir con él de las quimioterapias sin preocuparme por si mi jefe me da permiso, por si saber si tengo dinero, por si mi negocio abrió hoy, por si no abrió mi negocio hoy. Tenía el modelo de negocio perfecto para poder afrontar una crisis de salud con mi hijo. Realmente, hoy en día te puedo decir que Ro afrontó todo eso, pero aprendimos esta gran lección, mi esposa lo encontró en una parte de un libro y dice, si vieras el tamaño de la bendición que viene, entenderías la magnitud de la batalla que hoy estás peleando. Todos, absolutamente todos, inequívocamente estamos peleando una batalla, todos, chiquita, grande, y no sé si mañana va a llegar una más grande, no sé si mañana va a llegar una más chiquita, pero todos estamos al frente de la batalla y somos generales de nuestras decisiones. Tomen en cuenta eso y tómenlo en cuenta muchísimo en la vida, ¿no? Hoy pues Ro está feliz, está contento, tiene cinco años, brinca, corre, salta, está sano y saludable, no lo dan de alta hasta los 18 años, las últimas radiografías ya no hay evidencia de quimioterapia, perdón, de cáncer, y está avanzando y está progresando. Hoy en día te puedo decir que si tú estás aquí, tienes un año, dos años, tres años, si estás aquí, tienes un día, dos días, tres días, si estás aquí y eres invitado, Usana sí es ese vehículo económico que te va a ayudar a encontrar lo que quieras en la vida, amigos, relaciones, salud, prosperidad, abundancia, lo que sea, ¿no? Estas son algunas fotos, bueno, esa fue la última foto que puse aquí en la presentación, un viaje que Usana nos dio también, también un sueño mío de visitar Disney World y qué mejor que visitarlo con tu familia, con los seres con los que convives todos los días y quienes te han visto pelear, ganar, estar triste, estar desesperado, ansioso, frustrado, etcétera, ¿no? Entonces, si te dejo un mensaje, vale la pena, hazlo, hazlo por ti, hazlo por tu familia, hazlo por quien tú quieras, pero por favor, hazlo, no te rindas, vale la pena. Gracias a todos los que estuvieron conectados, les regreso los micrófonos, hable Raúl.